5. A mi perro le gusta mucho, cuando ole que cojo la comida viene corriendo. Le regula muy bien las deposiciones, con otros más caros siempre estaba extrañido. Está agil y con energía, le controla el peso muy bien, no ha engordado desde que uso este. Le gusta y le va bien, no puedo pedir nada más a un pienso. Número 4. Todo muy bien, quizás los granos un poco grandes y el perro va a tener de adulto entre 10 y 12 kilos. En ese caso, mejor comprar la versión mini, pero al perro le encanta el sabor del pienso y además, no hemos tenido que hacer apenas transición desde anterior pienso. Es un pienso completo y de buena calidad, por lo que seguiremos usándolo. Gracias. 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 Número 3 La persona utiliza más almidones y granos que, al de ser no son buenos para la digestión de los perros. No había probado Advance anteriormente por el precio tan elevado que tiene en tiendas caninas, pero cuál fue mi sorpresa que al buscarlo aquí lo encontré al mismo precio que el ultima. En cuanto al sabor, mi perra lo devora. Las bolitas son grandes adaptadas a su tamaño, y le va muy bien a nivel digestivo. Si se mantiene al mismo precio, seguiré comprando este por la calidad de sus ingredientes. Número 2 No puedo decir que está buenísimo porque no lo he probado jajajaja, pero a mi perro le encanta, y además soy una maniática en los dientes, y no se le ensucia como me pasaba con otros piensos. Ya lo he comprado como cuatro veces cambiando de sabores. Número 1 Pues que como en el confitamiento era más complicado ir a comprar, ya que vivo en una zona remota, pues pedí pienso para mis perros, y que te voy a decir. Llegó bien, los perros se lo comieron y ya poco más. Lo mismo que si hubiese ido al supermercado grande, que tengo a unos 50 kilómetros de casa, pero sin tenerlo que cargar e ir a por ello. Estaba en oferta. El saco vacío, me sirve como bolsa para la ceniza fría de la chimenea.